Aaaaaaa Aaaaaaa Barney Barney el Drogosaurio Versus Goku Faaaaaaaaaa Vengo comenzando este rap que te destroza Barney el Drogosaurio Barney la me botas El mas grande fracaso transmitido en los noventa Barney y sus amigos te cayendo en las ventas Sientes ese kick que se aproxima y te cojones Es el saiyajin que en este rap te quita la corona La clica superando un nivel mas de ocho mil Te romperé el trasero hasta con la base tras de mil Estimado Aquino y Faller Dinosaurio que en rima tiene muchas mas medallas Por el fracaso es que vuelto a renacer El Drogosaurio mas buscado hasta en el universo 6 Si siento el kick que de un saiyajin de clase baja Tienes la corona pero soy el que tus cartas bien barajas Con el ser gencha del rap todas las rimas se tire Queda aclarado que terminaras como el universo 10 ¿Se crees Diren? Mírame el traistinto Ese culo morado con un callo que lo pinta Y habla la raza mas pura del planeta Soy un saiyajin que adoptaron y criaron en la tierra Tu voz de marinero no me impresiona Lo espero de un rey que ni siquiera tiene ponche Espera que transformo a mis rimas en fase 2 Al menos, vamonos directo fase Dios Soy un peleador nato por instinto Barbie soy distinto Mi nivel sobrepasa a tus primos y nos da extintos Liricas fuertes como un Kamehameha Por cierto, yo si tengo 8 también pregúntale a tu mamá Sientes la avalancha como se te lanza mis rimas Y por eso ya no aguantas mas Te quiero yo y tu a mi Pero solo te quiero como abono para mi jardín Amiguito, dime que te lanza Tu marido Vegeta ya no te da esperanza Poco de abono, te hace feliz Regalo mi mazorca, te la encierro en el jardín Me vale bergamo, de donde estés que estar Si la gallina quemas cacare Me llamo Barney, drogoso, si yo no tengo adversario Un fuerte es mi salario Mi dinosaurio te emigraría El moradito, el amarillito se culea Vengo comandando en la briga con tu prima Andrea La saiyajin, pasilonga que me la saborea Cacaroto Dice los rumores que tienes el culo roto Te lo re destrozo, comandame Reuniendo a esferas para pedir que te lo vuelvan a coser